La postulante número 18 Ella es Dalma Almirón La invitamos que haga un paso adelante y ocupe el centro Salude Dalma, salude, tire besos Este es su momento Fuerte el aplauso de todos Bueno, felicitaciones Atención Ahí Delfina Sergeti, saliente Segunda princesa saliente La está acompañando en este momento tan emocionante La directora de cultura, Gabriela Castro, se está acercando La primera princesa de esta edición número 32 De la fiesta provincial de las colectividades Es María Pasto Ledo Cabrera La postulante número 1 Fuerte el aplauso La secretaria de gobierno y cultura saluda Y también va a colocar la banda A la primera princesa Allí está Paulina Di María, emocionadísima Entregando su banda Recibiendo obsequios Reina Provincial de las colectividades Aquí en Generaldehesa Es la participante número 9 Luz María Carnero Tenemos nueva reina Desfile reina Desfile La emoción de luz Luz Sí, sí Bueno ¿Con quién viniste? Con mi familia y amigos Ahí están todas tus amigas y amigos ¿Y la familia dónde está? Allá está papá, mamá, todos Bueno Estás feliz, contenta Temblando de nervios Emociona, alegría Contame No lo puedo creer Estoy muy agradecida Son muchas las emociones Que, bueno Me atraviesan en este momento Y nada No me alcanzan las palabras para agradecer A mi institución Por dejar que yo lo representase También, bueno Por darme esta oportunidad A mis amigos Mi familia Toda la gente que me apoyó Y nada Decir que Prometo dar lo mejor de mí Ponerle todo el corazón Para representar esta fiesta A cada lugar al que concurra Bueno Les regalemos un aplauso Hermosa Intendente Momento El aplauso de toda la plaza A ver Toda la plaza Cómo aplaude Nuestra nueva reina Luz María Garnero Allí está Le vamos a A retirar la banda De la representación Para poder Colocarle La banda oficial Ya como flamante Nueva soberana Reina provincial De la colectividad Aquí en General Dehesa Y el aplauso De todos ustedes Y vamos a recordar Que nuestra Reina Que acabamos de elegir Que acabamos de De recibirla Con los brazos abiertos Tiene 18 años Es de General Dehesa Representa el Instituto 25 de Mayo Al país Francia Y a ella Le gustan justo Las oportunidades Que le permiten Conocer Y establecer Vínculos Con nuevas personas Mirá que buena oportunidad Es esta Ahí está el intendente Y la reina saliente Muy buenas noches Felicitaciones Luz Felicitaciones A cada una De las postulantes Agradecido Por nuestras Embajadoras Que recorreron Tantos kilómetros Y que nos representaron Y que nos representaron También a la ciudad La fiesta Es un éxito Vas a llevar Durante un año Nuestra fiesta A cada rincón De la Argentina Y como decina Y como Cada una De las postulantes Hoy aquí Vas a representar Lo mejor que tiene General Dehesa Que son las instituciones Intermedias A su gente La unión De cada uno De los vecinos Y esto que hoy Celebramos Donde nos encontramos Todos En la Plaza Central Orgulloso De que nos puedas Representar De que lo hayan Hecho también Y orgulloso De General Dehesa Por encontrarnos Y por celebrar Y porque esta fiesta Haya crecido Tanto Gracias Gracias